La verdad que después de este tipo de testimonios, como el de Don Luis, cuesta arrancar, ¿no? Pero ya estamos terminando, mi nombre es Ignacio Miles, yo soy síndico dentro del directorio de Moverse, así que, ¿dónde está el punterito ese famoso? Bueno, ¿cómo vienen hasta ahora? ¿Con ganas de terminar? A ver, no entendimos nada, ¿no había que participar? ¿Cómo vienen? ¿Con ganas de terminar? ¿Le damos otra rosca acá? Bien, bueno, ¿sirvió? ¿Vamos bien? Bueno, abajo están terminando, también las mesas, y en cinco minutos estamos terminando, así que quédense tranquilos. Bueno, yo les voy a contar un poquito qué hacemos en Moverse en cinco minutos. Algo contó Federico, pero yo voy a resumir un poco. Como ya pudieron ver, Moverse es una organización sin fines de lucro, reúne empresarios, suma a ejecutivos, gerentes, mandos medios, y las empresas también son socias, lógicamente. Hoy tenemos prácticamente 30 empresas dentro de lo que son los socios de Moverse. Y todos esos grupos de personas jurídicas y personas físicas, estamos interesados en desarrollar negocios inclusivos, como todos estos ejemplos y todos los que hoy pudimos escuchar, en el marco de la responsabilidad social empresaria. Nuestra visión es sensibilizar, como justamente veíamos los testimonios. A propósito, queremos trasladar, porque las experiencias es lo que nos enseñan que en los momentos duros uno se puede levantar. Ahora, también es muy bueno reconocer hoy que si no estamos atravesando momentos duros y nos sensibilizamos, es bueno arrancar emprendimientos, asociativismo. Decíamos que nuestra misión es movilizar, sensibilizar y posibilitar a las empresas la gestión de nuestros negocios en forma inclusiva y, de nuevo, bajo responsabilidad dentro de la comunidad. La responsabilidad, capaz que se dijo hoy, pero tiene una definición para mí la mejor de tres palabras. Muchos la conocen, creo. ¿Qué es la responsabilidad? La habilidad para responder. Y la habilidad es un término muy dinámico y de acción. Y la visión que tenemos es esta. Visionamos un mundo sustentable, inclusivo, donde desde nuestras organizaciones, como decía Federico esta mañana, cada uno de nosotros donde está, no tenemos que aspirar a ser presidentes de algo, o mover a todo el barrio, si lo hacemos mejor, pero dentro de nuestros lugares. Podemos compartir la vida y forjar un destino común, responder a los valores y celebrar cada acción de la dignidad humana. Tenemos que, hoy hablábamos con varios ahí, con Emiliano, que él decía, yo disfruto esto que hago con los bosques y que voy, y antes lo que hacía con Greenpeace. Yo disfruto y eso es lo que tenemos que hacer. En lo posible, disfrutando, amando lo que hacemos, lo vamos a hacer mejor. ¿Qué hacemos en Moverse? Desayunos de intercambio. Estos desayunos son entre los socios, entre las empresas que somos socias. Hacemos cuatro, cinco por año, donde hay 20, 25 personas en cada desayuno. Comisiones de trabajo. Tenemos comisiones de trabajo desde Nutrición. Eso originó al Banco de Alimentos de Rosario. Una comisión de educación. Mucho no pudimos evolucionar, pero bueno, intentamos llevarla adelante. La comisión para personas con discapacidad, que Guillermo nos contó un ejemplo bien práctico de eso. Y la comisión de medio ambiente. Indicadores para pymes. Acá estamos constantemente a las empresas socias brindándole una plataforma, un scoring de evaluarse, autoevaluarse, compartir entre las distintas empresas, compartir con Moverse, cómo evaluarse. Y programas de interacción, o sea, estar entre distintas empresas, qué haces vos, qué hago yo, y volcar programas en otras ONG, en otras empresas, con lo que vamos aprendiendo entre todos para difundir buenas prácticas, entre otras cosas. Impulsamos proyectos como Rosario Sustentable, Rosario Sustentable es una de las tantas emprendimientos que se están haciendo en distintas ciudades del país para monitorear, controlar la gestión de las ciudades. Esto también se ha hecho en Bogotá, Colombia, se ha hecho en Sao Paulo, Brasil. Y los municipios los ven cuando lo entienden con muy buenos ojos. En Argentina se hacen muchas ciudades. El bar, como decía Luciano hace un rato, Mapí Galá, que Luis, que ahora no está, está por ahí, nos contó, el primero que habló. Y bueno, de nuevo lo de Guillermo en cuanto a inclusión y discapacidad. Difundimos y sensibilizamos en el foro regional el año pasado y ahora el foro nacional, gracias a la red de responsabilidad social, empresaria. Y hacemos desayunos abiertos para otros que no sean socios, sino otras empresas que quieren sumarse, conocer, ver qué prácticas se hacen entre las empresas. Bueno, desarrollamos desayunos de trabajo. En una hora, hora y media, se terminó y nos vamos todos a trabajar a nuestras empresas. No nos quita la vida. Bien. Moverse es reflexión activa y también reflexiva. Ese es el logo un poco, tanto de Moverse y muy parecido es el de, dentro de la red de responsabilidad social. Estas son todas las empresas que son socias de Moverse. Y esto es un mapa de todos los miembros de la red argentina de responsabilidad social empresaria. No, fíjense que hay gente de Entre Ríos, San Juan, Neuquén, Mendoza, Jujuy, Buenos Aires. No sé si me olvido de alguno y disculpen. Pero este movimiento, la verdad que se está difundiendo y cada vez somos más personas las que están. Así que la invitación es a que no hagamos cosas solos. Solo no se puede, uno de los disertantes decía hoy, pero que nos unamos en forma grupal, en forma colectiva. Y así vamos a lograr muchísimas cosas. Bien. Finalmente, queremos agradecer desde Moverse, y si me permitís, Ariel, que no sé, tengo que hablar. Ariel Jiménez, que es el responsable de la red de responsabilidad social empresaria. Quiero agradecer en primer lugar a todos ustedes, a los que están abajo, a los que se fueron, a todos los disertantes, a todos los que dieron estos importantes testimonios. Y dentro de Moverse, a la directora ejecutiva, Lucía Escarafía, que no sé si está por ahí, que ha hecho un esfuerzo inmenso, porque está con seis meses de embarazo, además. A Marina, a Caro, han hecho un esfuerzo sideral, y a más de 20 voluntarios. Que esos jóvenes que veíamos esta mañana abajo, bueno, se suman mucho como voluntarios en nuestras empresas, y en las ONG vemos que esta fuerza que tienen los voluntarios la tenemos que aprovechar. Ellos quieren y nosotros también, ¿no? A la Bolsa de Comercio también de Rosario, por prestarnos este auditorio. A los que viajaron de lejos, a los que se mojaron con la lluvia, a los que se mojaron almorzando y vinieron mojados. A todos, muchas gracias. Y ojalá el año que viene, en el nuevo foro nacional, estemos todos juntos, muy lejos de acá, lo mejor en la Patagonia o donde sea. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Gracias. Gracias.